Estamos en contra del aumento, pero no porque sí, sino porque realmente creemos que no es un servicio que sea para todos, que sea inclusivo y que brinde servicios a toda la comunidad por igual. Creemos que hay muchos sectores que están en condiciones de desigualdad y seguir aumentando el precio de un boleto solamente es eso. Digo, no se siguen discutiendo otras cuestiones en la Comisión de Transporte, como bueno, cómo mejorar el transporte, cómo llegar a más barrios, cómo llegar con más horarios, cómo hacer para que la gente que tiene algún tipo de discapacidad motriz pueda acceder también al servicio público. Esas cuestiones son las que nos indignan y nos hacen por ahí movilizarnos y seguir difundiendo y convenciendo a nuestros compañeros, por lo menos de la universidad y a otros sectores, de que no se trata solamente de una discusión de aumento, sino que se trata de algo mucho más inclusivo e importante, que es eso. Justamente después de la aprobación el viernes, ¿ustedes emitieron un comunicado? Sí, creemos que es importante que sigamos difundiendo lo que está haciendo nuestro gobierno municipal de la mano de la empresa monopólica SAC, si no lo hacemos nosotros creemos que esto va a seguir y realmente el aumento que se dio el jueves es inexplicable, digamos. Nosotros creemos que debería haber sido una sesión ordinaria en la que se trate, de la mano de todas las organizaciones sociales, el aumento o no el aumento. Seguimos creyendo que los concejales de nuestra ciudad no representan los intereses del pueblo y por eso sacamos este comunicado para seguir difundiendo y convenciendo a las personas de que porque los concejales aceptan esto nosotros no tenemos por qué hacerlo. Así que bueno, simplemente eso y seguir movilizándonos, invitar organizaciones a que se sumen a la lucha, a hacer algún plan de acción en conjunto para evitar que la gente que realmente tiene el poder siga generando estas situaciones. ¿En este sentido están pensando en algunas acciones concretas? ¿Ya han pensado en algún plan de lucha? Por ahora solamente seguir organizando los sectores, seguir comunicándonos con las personas y los sectores que venimos trabajando y que todos vienen del barrio, del pueblo y que creemos que ahí está la fuerza real.